Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues Cursa Azul ha hecho un fichaje interesante ahora en el equipo femenil, el cual está falto de calidad en el plantel, y es que Cursa Azul ha confirmado la llegada de la mediocampista de los Estados Unidos Megan Kavenauk, que militaba para el equipo europeo Villasnia, y que este año jugó la Champions League femenil, enfrentando a clubes como el Real Madrid y Chelsea. Kavenauk es un elemento importante que llega a reforzar la plantilla, buscando ahora sí clasificarse a la liguilla y hacer una buena participación. Megan, de 25 años, potenciará la plantilla celeste, la cual, como en el equipo varonil, sufrió múltiples salidas, quedando con un plantel corto, con Norma Palafox, Daniela Monroy, Dalia Molina y Renata Huerta, Cursa Azul femenil, tiene una base sólida, aunque todavía le faltan más incorporaciones, las cuales espera que lleguen en unas semanas más, lamentablemente ya comenzando el torneo. Como acostumbra la directiva, de momento deberemos esperar. Por último, y siguiendo con los refuerzos de Cursa Azul, ahora en el equipo varonil, el nuevo refuerzo de la máquina, el mediocampista colombiano Kevin Castaño, quien ya firmó contrato y fue presentado, fue elogiado en distintos portales. Ahora en la página deportiva Statis Kicks, han revelado las estadísticas de Castaño en Colombia, destacando en pases progresivos, siendo el número uno, el segundo en pases al tercio final, tercero en pases precisos, cuarto en conducción progresiva, cuarto en pases recibidos, y séptimo en recuperación en campo rival. Statis Kicks mencionó en esta publicación, que el jugador que más se asemeja a Castaño en ligas europeas, es el medio experimentado del Atlético de Madrid Coque, un medio todoterreno, y elemento de gran calidad en el fútbol español. Si bien, cuando Marcones llegó a Cursa Azul, se decía que era el Sergio Busquets argentino, pues ahora Castaño sería el Coque colombiano, y una joya cotizada, pues se especula que Castaño tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares. Ahora queda esperar a que Tuca sí le dé minutos, pues este jugador sí o sí debe de jugar. ¡Gracias!